buenas amigas y amigos estamos en nuestra sección de salud para todos y hoy vamos a hablar un tema que a todo el mundo nos compete porque porque vamos a hablar de la ansiedad y la angustia claro la vida siempre hay incertidumbre no podemos engañarnos y decir que la vida es color de rosa no porque siempre hay problemas hay obstáculos a veces parece que la vida nos pone la zancadilla las instituciones no nos ayudan en muchas cuestiones de nuestra vida hay problemas también hay alegría no pero vemos que ante las incertidumbres de la vida ante los cambios pues siempre surge en nosotros cierta digamos zozobra no cierta tensión que habla de esa angustia hay una angustia que es necesaria porque no de alguna manera nos ponen alerta no nos hace prevernos de ciertos peligros claro frente a un peligro exterior pues uno tiene que estar implicado en esa cuestión y ahí pues puede reaccionar o bien huyendo o bien afrontando esa situación pero claro la angustia habla de esa implicación que tenemos de ese deseo que está puesto en el mundo en la realidad entonces la angustia es necesaria pero luego hay otra cara de la moneda que es otra angustia que podemos decir que es la angustia neurótica que lo diferenciamos de la ansiedad porque la angustia es más física tiene más que ver con manifestaciones en el cuerpo puede haber pues síntomas como la taquicardia el vértigo palpitaciones falta respirar sin diarrea hay una sudoración que hay una serie de síntomas que están señalando que algo pasa en la persona y que no tiene nada que ver con una cuestión digamos que orgánica no en el sentido que puede ser por una manifestación de fuera o también asalta sin uno poder controlarlo ni poder saber de ello cuando en realidad es eso estamos hablando de una manifestación de alguna cuestión psíquica que acontece en el cuerpo porque vemos que a través del cuerpo también hablamos de circunstancias que tienen que ver con nuestra gestión afectivo emocional y claro ante un peligro exterior yo puedo huir pero qué hago ante un peligro interno no y con peligro interno nos referimos a que en todos nosotros hay deseos inconscientes y esto lo hablamos en varios programas hay deseos inconscientes en nosotros y que hablan de todo ese entramado de nuestros deseos reprimidos hay algo que no toleramos y que se reprimen nosotros y es una energía que aparece luego y puede aparecer como en la angustia en forma de síntomas en forma de angustia de sudoración palpitaciones estoy hablando de un miedo interno de algún deseo interno que no puedo tolerar y que aparece así disfrazado en de esa manera en la que parece angustia además hemos hablado de esa situación de incertidumbre de cambio de dar un paso ahí donde aparece la angustia pero cuando aparece en el cuerpo estamos hablando de esa simbolización en ese momento infantil en el que esa función mamá pues estábamos que nos completaba no le hacemos una atribución a esa función y luego tuvimos que desviar la mirada para entrar en el mundo y claro esa situación no es algo del pasado sino que es algo que simbólicamente acontece en nosotros cada vez que vamos a dar un paso pero claro hay quien se detiene en la angustia hay quien retrocede quien no puede acceder a transformar la realidad y ahí se permanece instalado en los síntomas esa es la angustia no también luego hablamos de la ansiedad la ansiedad tiene que ver con una cuestión más psíquica es decir es una anticipación a algo que va a pasar pero claro no cómo va a saber lo que va a pasar en esa conversación cómo va a saber lo que va a pasar en el futuro es como tenemos el programa hoy uno está en ayer no está antes de tiempo es una cuestión de anticiparse porque quiere controlar no y no tolera esa incertidumbre pero claro hay problemas que no tienen solución hay cuestiones que no se pueden solucionar al instante que hay que esperarse a unir otras cosas para resolverlas hay cosas que no tienen solución simplemente hay que aceptarlas y claro en esa anticipación en esa ansiedad habla de esa cuestión a la poca tolerancia a la incertidumbre pero en la vida no tenemos nada seguro y una cuestión importante con la salud es aceptarlo poder sustituir y aceptar que en la realidad no hay nada ideal sino que hay continuas transformaciones y continuos cambios en nosotros y en nuestro alrededor y claro aceptar eso y poder entrar en esa nueva realidad transformándonos nosotros no porque esa es la cuestión que cuando a uno le acontece ese ataque de ansiedad o ese ataque de angustia hablamos de que no hay una transformación en nosotros tiene que ver con nosotros no podemos echar balones fuera y creer que me ha tocado o que me pasa por un acontecimiento determinado no no nos engañemos no son la los acontecimientos externos que hay acontecimientos que digamos que de alguna manera nos pueden venir grandes no por así decirlo no pero no son los que determinan nuestra respuesta no no es lo que provoca ese episodio de angustia o ese episodio de ansiedad sino que tiene que ver con cómo gestionamos nosotros esas circunstancias claro y eso no es tanto lo que me pasa es lo que yo hago con lo que me pasa además que sabemos que lo que dice la persona de lo que le pasó no es lo que le pasó eso es lo manifiesto la apariencia hay que tirar del hilo ir asociando para que esa persona pueda simbolizar pueda poner en palabras realmente ese ataque de angustia no porque ese ataque de angustia esté hablando de una cuestión psíquica no es algo que le pase por casualidad claro y a través del psicoanálisis le ayuda a simbolizar a poder poner en palabras y de alguna manera pues desentrañar no ayudarle a transformar esa estructura que tiene la persona en esa manera de reaccionar ante esa gestión que digamos que es una posición infantil ante ciertos acontecimientos de la vida que le viene en grande que no lo pueden gestionar no lo puede verbalizar no lo puede poner en palabras y aparece ese ataque de ansiedad pero que está hablando no de esa situación en concreto y a veces pasa cuando está uno más tranquilo no está hablando de otra cuestión entonces no es como nos relacionamos con la realidad sino como nos relacionamos con nosotros mismos porque nunca es la realidad la que ofrece esa cuestión de ese afrontamiento sino que es la fantasía que yo tengo de esa realidad estamos constantemente en otro plano distinto estamos en nuestra realidad psíquica un mismo acontecimiento además lo vemos en un juicio cada persona va a decir una versión diferente y es esa versión que yo digo de lo que pasó y cómo me relaciono con esa gestión de esa cuestión entonces la ansiedad y la angustia estamos hablando de esta cuestión hoy tenemos que decir que hay que tener cuidado con sobre medicarse no con poner un parche a huir de nosotros mismos porque estamos en una sociedad un poco hedonista en la que no queremos saber nada que nos implique y realmente tenemos que implicarnos las cosas que nos suceden porque esas manifestaciones que aparecen en nuestro cuerpo a través de esos síntomas de la angustia están hablando de cuestiones psíquicas inconscientes que yo no puedo saber de ellas y que necesitamos simbolizarla a través de las palabras entonces el psicoanalisis nos ayuda a transformar ese goce en ese cuerpo no por otro goce que es el de la palabra transformarnos conocernos y transformarnos y para saber de el problema que tenemos primero tenemos que aceptar que hay que tiene que ver con nosotros que estamos implicados en todo lo que nos pasa